Le decía en el resumen de noticias, lo que ocurrió ayer por la noche en la 2 Poniente y 25 Norte, entre 25 y Diagonal Defensores de la República, es una tragedia. Un tanque de gas estacionario, esos que se ubican en las azoteas, explotó. Se ve que tenía una carga importante de gas LP, no era un tanque vacío, era un tanque en servicio, explotó, generó que se derribara un edificio donde había departamentos, donde abajo había locales comerciales, una persona tristemente pierde la vida, 15 más resultan heridas, hay tareas a esta hora de rescate en la zona, hay maniobras. Mis compañeras Diana Medel y Atzilla de López tienen la historia. Una fuerte explosión de rumbo en inmueble en la 2 Poniente y Diagonal Defensores de la República, sepultando a 16 personas. Lamentablemente, un hombre perdió la vida. Eran aproximadamente 10.25 de la noche, cuando el tanque de gas con LP estalló provocando una onda expansiva que cimbró a varias colonias a la redonda. De inmediato, una nube blanca cubrió las calles y se extendió un fuerte olor a gas. Tras la explosión, los habitantes de las casas aledañas salieron despavoridos, muchos de ellos ya en pijama, con los niños envueltos en cobijas y hasta con mascotas. Cuando se despejó la nube de humo, se pudo observar la magnitud de la tragedia. Un edificio con departamentos se vino abajo, dejando atrapadas a varias personas. Los primeros rescatistas en llegar al lugar del accidente fueron bomberos y Protección Civil Municipal, quienes auxilieron a los primeros sobrevivientes de la tragedia. Una pareja de jóvenes que, por fortuna, solo sufrió heridas menores. Además, las autoridades instalaron un cerco de seguridad ante el riesgo de una nueva explosión. Así comenzó una labor titánica para rescatar a más víctimas entre los escombros. A esta tarea se sumaron rescatistas y bomberos del Estado, Cruz Roja y el Ejército Mexicano con el Plan DN-3E, perros rescatistas y voluntarios. Durante las primeras horas, ambulancias iban y venían para atender y trasladar a los heridos a diversos hospitales. De los 15 lesionados, ninguno se reporta grave. Lamentablemente, un hombre fue rescatado sin vida. Todo indica que se trata de uno de los habitantes del inmueble. Los trabajos para hallar a más posibles víctimas duraron toda la madrugada. Durante este tiempo, los vecinos permanecieron en la calle. Nos han dicho que nos van a dejar pasar de 3 a 4 de la mañana a la casa, entonces tenemos que estar esperando. ¿Les han dicho si hay más casas afectadas? No, creo que nada más fue la única. Para seguridad de la ciudadanía, Comisión Federal de Electricidad cortó la luz eléctrica en el perímetro del inmueble que se colapsó. Además, las autoridades abrieron una investigación para determinar qué causó la explosión. En las imágenes de Google Maps muestran que el inmueble era de cuatro niveles. Había un negocio de venta de radiadores en la planta baja y en los otros niveles departamentos. Imagen, Noticias Pola. Así era el inmueble y así quedó. En estas dos últimas imágenes lo está viendo. Tenemos siete nombres de personas lesionadas. De los 15. Alicia Bravo Ponce, 21 años. Magdalena Navarrete, 21 años. Alberto Daniel Ruiz Escalante. Eduardo Alan Serrano Sánchez, 22 años. Norma Nayeli Moreno Lozano, 34 años. Enrique Zamora Benito y Roberto Zamora Benito. Algunos fueron ingresados al Hospital General del Norte y otros al Hospital de Traumatología ubicado en la autopista.